En el final, el iteo preso. Por el carril 1, con el número 130, Nicolás Servicio de Bante. Por el carril 2, con el número 60, José Luis Díaz. Por el carril 3, con el número 92, Nade del Talibancito, Amade. Por el carril 4, con el número 62, Johner Andrés Murillo. Por el carril 4, 5, perdón, con el número 201, Miguel Ángel Tellez. Por el carril 6, con el número 27, Fabián, el Fabi Hernández. La gran fanaticada. Por el carril 7, con el número 333, Juan Felipe, el Pipe Ruiz. Por el carril 8, con el número 214, Andrés Felipe, el Jumbito Porras. Estamos en la final, día 2, Festival de Verano 2015, en categoría Élite Hombres. José Luis Díaz para la primera posición, para la segunda, viene Fabián Hernández, para la tercera, en el Talibancito, para la cuarta posición. Químene, para la cuarta, es Miguel Ángel Tellez, Fabián Hernández, ahora José Luis Díaz con todo para el primer lugar. José Luis Díaz para la primera posición, el número 60, José Luis Díaz para el primer lugar, para esa primera posición, para la tercera, en Júlvito Porras, para la cuarta posición, el número 207, se trata de Villalán, el 30, el 201. Última ronda, el Festival de Verano 2015. Gracias, mil y mil gracias. Día 2, Festival de Verano, felicitaciones a todos los participantes, a la gente que viene de afuera, de Barranquilla, de Cali, de Antioquia, a todo el país, aquí de Bogotá. Día 2, final del Festival de Verano, gracias a la Alcaldía, de la Liga de Ciclismo, de Bogotá. Bueno, por favor, me da su atención. Lo que sigue ahora es lo siguiente, ahorita se publican los resultados de la válida de hoy, los resultados de la válida de hoy. Después, se publican los resultados del acumulado de ayer y del día de hoy, para que termine análisis y reclamar el tiempo para la pandemia. Y después, queremos hacer el momento de la creación, se me forman el proyecto de la creación, que va a ser el proyecto de la creación, que va a ser el proyecto de la creación.